Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño que provocó la noticia de que Julián canta, pelado su hermano que era Manuel Torres Feliz con la del catorce diálogo de los teados y el que no llore su nombre murió, mi nombre también ¡Y arriba, Michoacán, compadre! ¡Cuasta paririos compadre! ¡Es su hermano! Cuando me trece en el doce con blanco viejo fuiste el escenario De aquel cobarde suicida, papá y el putido ha llevado contra varios Más deliciosos soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte de gente y valientes que no asentía Dios Vaya sentido para casa, ya no está su raza, ya ahí vienen los guachos Fiestas comienzos, bien como todos los del caballo Cuando me trece en su vino y agarre el coino, ya rato los guachos Regan los pies de la esquina, traigan la comida, de besos y agarre el coino Palazas de la solea, les pido la vea y mano incontestaba Con una superpa al cielo y contra los carros del suelo casaba Las dos tronaban a un chines con más de cuatrocientos tiros y disparaban Pero se le acabó el parque con dos cantantes ahí lo rebataban Salud para mi compa Gerardo, te atrejó Le necesito mucho salto a mi compa Gerardo, Gary, eso ¡No! 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 No! ¡No! No! 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 Tuerte pues, no sé cuánto yo acá lo soñaba Son palabras de Javier, tu hermano Manuel ¡Hombres de sangre brava! ¡Suscríbete al canal!